Hoy os explicamos el significado de cada color para que así podáis escoger el que mejor se adapte a vuestra personalidad y aquello que busquéis transmitir en vuestra boda. El blanco. Simboliza la pureza y es el primer color que asociamos con una boda. Transmite honestidad e inocencia y es una apuesta segura. Azul. Se asocia con la tranquilidad, la paz y la estabilidad. Transmite confianza y provocará que tus invitados estén relajados. Igual es buena idea usarlo si vuestra boda va a estar llena de esos niños terremoto. Verde. Se relaciona con la naturaleza y la esperanza. Es un color fresco y vital. Transmite una gran sensación de calma. Beige, marrones o grises. Son colores estables que sacan de reducir la experiencia. El negro. No es un color muy habitual en las bodas, pero bien utilizado transmite elegancia y poder. Rojo. El rojo simboliza tanto el amor como la pasión, pero también puede denotar peligro. Es un color que provoca sensaciones fuertes y solo es apto para los más atrevidos. Si decides añadirlo a tu boda, le dará un toque muy pasional. Violeta. De la misma manera que el azul, transmite calma, pero con un toque de elegancia y vanguardia. Y por último, el rosa. El rosa es un color que inspira ternura, cariño y que está relacionado con el amor y el romanticismo. Con esta pequeña guía ya puedes hacerte una idea de lo que significarán los colores que escojas para el día de tu boda. Las combinaciones que puedes hacer son múltiples y el resultado puede ser espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!